Ustedes han sido llamados a servir en este retiro. Les digo la verdad, no somos dignos, no somos dignos de un llamado tan excelso, de ir a evangelizar almas, no somos dignos de este llamado que es un llamado del cielo, llamado que han tenido otros y han sabido responder, llamado a ser misioneros, llamado que tuvo Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, que tuvo Teresita del niño Jesús, que tuvieron los santos. Es un llamado que tenemos que coger con responsabilidad, preparándonos en la oración, en la meditación, en la predicación. Dios tiene sed, eso lo meditamos en las siete palabras en esta última Semana Santa. Tiene sed de almas y tú debes tener sed de saciar esa sed, debes tener el celo apostólico, debes saber que tienes todo para conquistar almas, que Dios te lo ha dado a todos y que cuando un misionero se arrodilla ante Dios y le dice, Señor, regálame, dame el don de poder servir, de poder ayudar a las almas, Dios se derrite y le da todos los dones que necesita para poder ayudar. Solamente necesitas una cosa, vive en gracia de Dios, reza el rosario todos los días, haz las oraciones del consagrado, la lección divina, la lectura de los santos, la eucaristía, pero viviéndolas, viviéndolas. Si otros pudieron, ustedes también pueden, sepan que en ese retiro van a tener una pelea contra el mismo demonio que se quiere llevar a esas almas y ustedes son los que Dios ha enviado. Que Dios les bendiga, María Auxiliadora les ama muchísimo, ya les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.